qué hace que dice que pasa aquí frank triple x 73 trayendo un empley de great yard keeper para el disfrute de todos vosotros y nada aquí seguimos por donde íbamos vamos a seguir jugando tenemos por lo que hemos podido ver ahí ya más 78 en nuestro cementerio y bueno el hecho de no jugarlo en directo es que tengo los vecinos en obra y realmente no sé si se van a poner a martillar o con el pica pica y a full así que prefiero os pido disculpas si observáis algo o de cómo está esto así lo dejamos que digo que prefiero me cago si es que estoy si es que esto no puede ser pero no 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 esto para destruir al frank céntrate vale yo os pido disculpas si escucháis algo yo por ello voy a intentar continuamente le haremos caso a el tt está y grass realmente no sé ya para qué nos van a valer más pero puede ser no valgan para tenemos ya historias tenemos cosas bueno vamos avanzando vamos avanzando lo que tengo un montonazo de cosas para soltar por ahí a ver ahora se viene ahora se viene todo esto conmigo que sí vamos a poner vale una de las cosas que me dijo el tt no tenemos uvas de de plata pero nada que tenemos una pues estamos sin uvas estamos sin uvas chicos estamos sin uvas y estamos sin uva y sin miel vale yo lo sueño pusimos ya pero tenemos que soltar un montón de cosas la verdad es que las llevaba a lo mejor para hacer algo y ya no mejor para que las cosas de hierro esto vale 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 y vale y vale y vale no cabe así que le estoy dando de una luna muy bien frank vale esto va en el otro lado esto en el otro lado los dos estos son dos normales mira veis que cogimos carne porque me lo dijo este hombre el tt que es un cañero también tiene un canal de youtube y de twitch permite mucho por twitter para él me dijo que se podían hacer hamburguesas no sé dónde pero al parecer melete fish y nugget carros google pero a mí le podemos hacer pasteles también con sal y zanahorias él me lo dijo dice en leche que no miráis esto y la verdad que no 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 lo miramos mira con esto y esto que con un jugo de leche joder perdón que acostumbrado a jugar en twitch esto es esto es va que 1000 que nos da más 15 y que de aquí a nosotros vayamos a ganar dinero pero mira esto 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 la burger la burger cangreburger y cuánto nos da la burger no lo dice tío porque no lo dice porque no tenemos para hacerlo no vale pero pan ahí y tenemos también carne poca pero la carne hay que hacer en el primero packet mit la virgen y cómo se hace la packet mit no veo la packet mit packet mit aquí estaba que me vale ok vamos a ponerse paquet mit y yo creo que vamos a dejar aquí los panes de hecho perdón frank vamos a dejar los panes muy bien si a ver si te lo has vuelto a llevar para acá frank vamos a dejar los dos vamos a dejar esto y nos vamos a llevar solo estos pasteles y las magdalenas que hicimos montonaco porque esto nos va a permitir junto con cebollas que habría que traer cebollas y tenemos plantas cebollas guaca más porquería de esta tío es que sí señor inventario en un momento chicos perdonadme pero vaya tela suelta esto hombre vale y ponemos a hacerse otro lingote vale que quiero hacer hoy pues no sé realmente mejorar el cementerio mira aquí tenemos mira palitos teníamos un montonaco vamos a pillar la cebolla eso sí aquí están las cebollas pocas cebollas tengo mira tenemos semillas de cebollas podemos plantar más cebollas y de calabaza vale tenemos calabaza cebollas tenemos muy pocas pero es que claro hicimos la emisión también de las cebollas vamos a plantar cebollas para hacer burguesas como nos dijo aquí y toda la carne que tenemos por ahí la vamos a hacer más que después venderla incluso no sé vale vamos a poderme hacer pocas tendremos a comprar más semilla de cebolla semilla de cebolla semilla de cebolla ya no me llega y aquí me dice que podemos plantar para que coger la semilla de cebolla de cebolla pite el sí amigo 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 para que claro mierda habría que haberlo hecho antes esto claro también me lo dijo el tete tío que todo esto hay que hacerlo antes no ahora mal muy mal a ver cómo hacer más más abono y de hecho estoy por hacer otro de abono para que da bastante pero vamos a ver hacen falta palitos palitos tengo que tener por algún lado como palito había pacharades como la guardia si no parto pero es que es por ir liberando un poco él mira cogimos madera en el último episodio cogimos piedra muy bien muy bien palitos veis tenemos palito tenemos palito que pacharade como a los guarros tíos vale esto se queda por aquí se queda por aquí los estos ya no sé si valen para algo tío de verdad ya ya lo veremos aquí que tenemos vale amigo pero es de espera de pilla de toda la carne tenemos algo para soltar que va tío a él así que esto es una lia pero miramos vamos bien a poner las cosas de madera por si no no hacemos un lío a ver aquí las cosas de hierro madera a persistir ya no frank tío no te centra bueno aquí irán las cosas de madera irán vale los palitos y me lo puede llevar porque me lo voy a llevar ok en las semillas tras trae no te tenías que haber traído y el abono tampoco vale perdona pero es que hasta que yo no me centro una amiguita en lo que estamos haciendo tengo que liberar mi inventario pero ya no podemos estar así a ver suelta suelta aquí el lingote vale suelta dentro las cebollas lo que hemos hablado mira ya se ha hecho carne vamos a hacer más carne hemos cogido la carne no lo sé si hemos cogido la carne donde está siempre se me va a perder o pero me falta carne a porque primero tengo de trocear la calle en la calle es verdad es verdad primero tenemos que coger la carne y trocearla yo no me acuerdo a ver el tete perdón de no estar en directo el problema de hamburguesa no porque nos faltarían más carne aquí está aquí no necesitamos primero hacer eso yo creo que se hacía directamente no yo creo que sí es a ver míralo se hacía directamente vale pues vamos a hacerlas todas tenemos un montón algo no me caben bueno esto es normal no estamos quedando sin energía llega la noche vamos a aprovechar que es de noche para pegar una soñada y a ver qué tal se nos va dando pero yo creo que bien bueno estamos en el día del bueno yo le digo el día del astrólogo pero sí es el día en el que se puede visitar al astrólogo vamos a soltar aquí y vamos a soltar las cebollas aquí el libro y esto no pinta nada pero que estamos estamos muy desorganizados a ver píjate el libro suelta la carne vale esto sí 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 las uvas también tenemos uva porque no me dijo hacer más pasteles el vino bueno la carne habría que soltar también habría resultar no para una de vino que tenemos yo creo que nos la vamos a llevar y nos la bebemos tío que quiere que te diga yo no voy a estar y esto es dos estos pastos y dos estos pastos y dos vale tenemos para quitar de en medio cosas y tenemos además flor 10 y 45 de word es que tenemos bastantes cositas vale aquí habría de soltar también la eso es a ver ahora vale vamos a cortarla toda donde currar hoy estamos de cocineros chicos de cocineros este juego es así este juego es un día te elías hacer unas cosas lo malo que no hemos mejorado nada el cementerio de aquí a esa oración que se viene mañana pero bueno pero más que no gasto un poco mucha energía no estamos haciendo nada en el horno y eso me como que me molesta porque es tiempo que estamos perdiendo y apuntamos un montón de cosas para hacer para desbloquear pero bueno iremos poco a poco a ver me amigos ahora no hemos quedado sin leña no me fastidies de verdad sí seguro seguro resulta esto que estamos en un hueco vamos a soltar estas dos cosas estas tres cosas mira tres cosas liberamos ahí abajo y hacemos leña y aquí no hemos puesto a hacer nada tú y mete hierro vale no sea bueno tenemos ahí yo creo que incluso podríamos gastarlo a ver eso es qué gasta uno nada más entonces no sé yo si hacer otro si uno de 15 tú la virgen porque no me lo ha puesto vamos a poner en todo tío que pena esa cebolla que no hemos puesto y en las uvas también se debe de poner es decir que nos llevaremos no sé si hay que esperar sale ahí como un no tenemos más pues si tenemos 12 porque no me lo hagamos a pasarlo para acá esta semilla vamos a pasarla para acá la carne al final de las traído frank muy mal esto no lo vamos a soltar aquí no sepa que no va a valer y estoy por crear otro otro tranq de estos y tenemos uno vacío con semillas podríamos poner aquí las semillas por ordenar un poco yo creo que sí pilla de las semillas semillas y abono para cuando vamos a cultivar a ver qué es lo que tenemos un poco de orden tíos un poco de orden porque si no nos hacemos la pichoblío no tenemos sitio llega la noche si ya va a ser el día del esto es semillas también abono semillas semillas para que no tengo espacio pero espera ya voy pero más que está aquí al lado semillas abono semillas vale podemos hacer ya otro wat que el hbp otro de estos si otro no de hecho what porque ahora es tan chiquitito esto no es lo que yo quiero esto que es que es que seleccionado frank garden bed with the stick no sepa que vale tú vale esto que se consume a los 20 palos que tenemos perfecto con lo cual ya no tenemos palo y ahora le echaremos le echaremos los pondremos a trabajar porque tenemos lentejas de esas salva vale de aquí ya no hay que recoger si las semillas y esto que es para crearlos y esto lo vamos a dejar así que son por sí decirlo alimentos menos las cebollas que nos llevaremos para ir haciendo para de suelta esto suelta esto suelta vale ok perfecto ya vamos ordenando no es que si no no nos organizamos vale ya vimos el día de la misa esto que hay que esperar no entiendo que no sino que simplemente es plantar para esto hay que darle aquí al o le damos que me gusta este juego tío que es que de cosa que ha entretenido en ese venga ahí aquí lo estamos haciendo podemos hacer también vale y aquí lo estamos haciendo podemos hacer también eso es ok pues nada que pase el tiempo y esto podemos poner más estamos de granjero y de cultivador ya lo hemos puesto no vale estamos de granjero y cultivadores tíos que no puedo pasar a través de los palitos que estos como en principio voy a fertilizar todo lo que tenemos todo lo que nos dé y para que ya en la próxima nos pase lo mismo y tendremos que ir a comprar semillas mira ya viene aquí este ya voy no me van a dejar es que no me van a dejar tú vale vale podríamos hacer otro 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 garden vamos por aquí en medio para tener espacio para pasar y eso si no después esto es un lío aunque por aquí pueden pasar poner es que no quiero desperdiciar espacio yo no sé si lo llenara entero si puedo pasar yo sí puedo haber puedo pasar por encima de esto pero aquí no me con los palitos que esto no me ha dejado pasar unas malas a ver unas malas vamos a seguir plantando aquí que tenemos acceso eso sí es de los caminos y no habría problema ninguno por más que de sobra vale qué hora qué hora es vale ya ha ido el tiempo allá yo creo que podemos gastar energía no nos va a hacer falta energía para para el tema de dar la misa vale hacemos esto ya lo dejamos listo también y cuando salga abono pues podemos echarlo y empezar pues a plantar habría que plantar también trigo no sé si las uvas nos saldrán metiendo el abono nos saldrán con más no hemos quedado sin palitos pues para las uvas ya sabéis que son necesarios los palitos si queremos hacer más más espacios de cultivo pero bueno ahí estamos dándole bueno ya me diréis en comentarios que os parece este juego tío si realmente pensáis como dice por ejemplo escocés que este es el futuro eh Stardew Valley no sé qué pensáis al respecto vamos a soltar esto de aquí y todo esto nos lo llevamos esto habrá que tirarlo la carne que te la has dejado aquí hay que meterla aquí no 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 fuera despierta 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 tío esto es una putada como una demonia eh lo que hace el juego ahí es una putada como una demonia tío a ver pueden meter todo esto ah no cabe uff puedo hacer pasteles al final se nos pasa el día de la misa no nos vamos a que estamos aquí al lado debes de poder hacer pasteles ah no no porque nos faltaba fuego tío no me fastidies ve nos faltaba fuego a ver qué hora es voy a dar la misa y ahora venimos tú porque si no va a pasar lo que va a pasar ay yu 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 tenemos todavía muchos marquitos que poner y muchas cositas que hacer y ir poco a poco vale pero bueno eso lo hemos dicho poco a poco también tendríamos que mejorar esto para que nos dieran más fe luego la fe ya veréis que es muy necesaria no solo para el tema de investigaciones si no es muy necesaria para otras tantas cosas para alquimia un montón de cosas bueno pues a ver que bueno pues ya sabemos lo que nos van a dar 7 con no se cuanto porque no tenemos tendríamos que hacer la plegaria también la que nos da más dinero y más fe a ver si nos sale bien porque esto además tiene un 50% de posibilidades con las características que tenemos ahora mismo de sermón me a tomar por saco luego no nos van a dar más fe se van a ir eso sí dejándonos nuestros 7 con no se que y bueno 2 de fe poquito poquito la verdad poquito necesitamos seguir ampliando las cruces de nuestra iglesia que recuerdo que ahora mismo en alfa es así como es la iglesia pero recordad que estamos en la alfa la 678 pero no olvidéis nunca que podremos hacer nuestro propio bueno aquí tenemos más cosas de escritura esto habrá que bajarlo abajo hoy vamos a organizar un poco me parece a mi a ver y otra vez con cenizas y otra vez con la carne esta tío es que voy de verdad no es que no me he ido de bulla también eh vale vamos primero a arreglar allí y ahora arreglamos la parte de aquí pero eso sí vamos a soltar aquí ya si hay hueco un hueco tampoco hay para tirar cohetes vamos a soltar los libracos vale y nos abrimos un poco más de espacio y la piel aquí en el piel esto no tendría que estar aquí no lo llevamos aprovechamos y soltamos la piel vale no estamos recibiendo ningún cadáver y seguramente es que tengamos uno metido ahí pudriéndose capaz no capatá mira uno de uno veis como no tenemos palets ni nada se estropean esto es para que era eeeh para plantar árboles tío que guapo que guapo me gusta un montonaco ahora voy a cortar esto que está bloqueado me cago la leche uuuu había salido ahí ahora toda la mortera luego va a salir de arriba también vale pues nos va a venir muy bien eso sí lo que pasa que en la parte de las uvas no podemos no podemos meter lo diré o no lo diré eh todas estas cosas es decir que tendremos que ir llevarnos el abono manda narices pero así será para estas las cebollas todavía no están parecerán burguesas aquí no es es aquí vale esto suéltalo y esto suéltalo vale venga estamos veis organizando un poquito ya esto más o menos lo tenemos organizado esto habrá que echar el abono pero quiero guardar el abono que nos vaya saliendo ahora para el tema de las uvas a ver si realmente las uvas nos salen mejores bueno esto ha vuelto aquí a esto es un coñacete a mi manera de decirle que no me coja no sé vamos a hacer cristal no podemos hacer no sí sí no nos faltaría arena tendríamos que ir por arena de hierro tenemos bastante ahora mismo uuuh que neblina se ha metido esta noche uuuh que neblina de hierro tenemos bastante y lingotes estamos teniendo bastante vale eso es listo por un lado y aquí claro no soltamos esto porque no nos cabía vale vamos a hacer madera para lo cual primero tenemos que quiero recordar que venir aquí no necesitamos los tocones lo que fran los tocones que no son gente que toca mucha son los tocones he leído yo los tocones de los árboles venga ahí solo tenemos dos arbolitos bueno lo vamos a hacer entero para un poco liberarnos de la necesidad de estar todo el día vale además se nos va a gastar energía ya en 3,2,1 aprovechamos y dormimos creo mal vamos a dormir de día cosa que no es que me agrade mucho algo de noche vamos a coger muy poco 4,20 no estamos en 5,6 de hecho ahora empezará en 2,1 vale fuera me da igual decir luego dormir más tarde tiene que dormir no se duerme vale me quedan tocones por hacer si que esto chupa energía tela eh vale ya si ok y ahora nos venimos aquí y hacemos todo esto vamos a quedar sin energía otra vez pero bueno intentaremos sincronizarnos la noche meteremos la leña que hayamos podido hacer que no sé si será mucha o poca pero ya está ya no tenemos energía comete una magdalena vale yo creo que sí que nos vamos a base de magdalena vamos a terminar esto porque si no nos sincronizamos con la noche chicos una magdalena da para un rato ya no tengo voy a cometer otra magdalena y ahora hay que ir a cortar más árboles porque no hemos quedado sin árboles vale una magdalena más terminamos por lo menos esto y va llegando la noche que eso es lo que yo quería ya está vale vamos a cortar algún arbolillo de por aquí eh este mismo te tocó bueno lo tenía que estar haciendo del cementerio pero bueno a ver saca de aquí esto corta esto ah no tengo energía espérate tengo una magdalena no al final si me... más vale que me hubiera comido a ver puedes... eso al final más vale que me hubiera comido un pastel a este paso y uno más y... va que chuta tenemos aquí madera que ahora dormiremos este ha dado uno solo tío vale vamos a agotar la energía este está bloqueado pero este de aquí no correcto vale energía prácticamente agotada llega la noche ahora sí que nos vamos a dormir bueno de paso nos podríamos haber llevado eh 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 gol ahora podemos llevar un par de tronquetes venga se nos va la noche tío a dormir a dormir entra tío miel de este fran este manco vale ahora sí bueno porque estoy nada más que 5 bueno ya 5 5 5 vale perfecto de hecho nos despertamos hasta antes de... somos muy madrugadores vale aquí como va el tema de la carne eh tenemos para hacer más de estos no estamos... y hay que meter... uff hay que meter la leña ¿verdad Frank? tienes esto... abandona ete en principio como no tenemos el sello vamos a hacer hamburguesa a mansalva haremos cebolla haremos pan pan tenemos 20 es decir que tenemos para hacer hamburguesa y tela lo que no sé exactamente cuánto sube pero vamos según el tt eran bastante válidas ya está se acabó perfecto ahora toda esa carne tendríamos que con ella hacer... hacerla... a la fuego a la fuego ¿dónde estás a la fuego? aquí ah pero no tenemos... espérate que no tenemos ¿eh? ¿desde cuándo necesita? ah sí, claro si estás en el horno WTF fuck venga empieza a meter aquí como si me hubieras mañana no veas cincuenta y tantas veces hay que darle aquí ahora al botón no porque creo que mete de 10 en 10 ¿eh? es decir que no, no es cincuenta y tantas veces no, sí, es si es va de una en una tú o antes, no sé vale ahora sí, hazte... siempre te vas a confundir Frank aquí la carnecita esta vale, y aquí metemos esto vale, que nos va a servir para seguir haciendo carnecita y ahora sí que vamos a empezar a sacar toda la carne del asador como digo yo a ver, podríamos... esto es pastry dough y esto es dough vale, podríamos hacer... no está bien así vale, ya esto es más o menos organizado vámonos a la parte de abajo de la iglesia y vamos a soltar también las cosas ahí teníamos ya definido espacio para... vamos a ver el cadáver este que tenemos aquí y quitarlo del medio porque si no, no vamos a seguir ganando dinero a este le quedaba algo por sacar eh... vale, pues... vente conmigo, amigasho vale, habría que hacer ahí también un... un cofre importante todo esto te da palitos, eh todos los arbustos esos te dan palitos ala, alabo uy, que lagazo ha pegado no había notado pero pegó un lagacete ahí cuando tiraba yo el cadáver miedo me da bueno, a ver, espérate antes de nada, ¿hay algo para soltar de aquí? no, creo que no ya estamos otra vez con esto ah, que me ha traído palitos vale, todo esto junto con las historias debe de ir fuera de ahí debe de ir... oh, quiero escoger los dineros, Fran uff, ya esperé, ya veía yo todos los comentarios del día de hoy Fran, te has dejado el dinero, Fran no sé, es que están sobrados a ver, podemos aquí hacer un... joder, hay muchas cosas que hacer pero no se puede hacer un trunk vale, pues como nosotros apuntamos más o menos realmente lo que necesitábamos, lo que queríamos hacer eh... para quitar esto lo pusimos y vigas hay que hacer ya el... el banco nos permite hacer vigas, eh tenemos algo encima para estudiar ya que estamos por aquí claro, el problema es que esto te da rojo, esto te da rojo, esto te da rojo esto te da verde esto te da verde el problema que tenemos es que... que habría que hacer papeles y todas esas cosas para obtener fe así que... hay que hacer aquí el escritorio y todo, eh y abrir los huecos a estos ¿ves? esto se comunica a todos realmente, ahí es donde nosotros los cadáveres... eh... study table alchemy desk esto es lo... vale, yo creo que sí que lo apuntamos a ver, voy a mirar lo apuntamos en el directo no me da mucho caso pero yo creo que sí que lo apuntamos vale, para los atajos y todo lo que necesitamos para los... vale, para los bancos para eso, vale pues tenemos todo listo para empezar a mejorar tanto la iglesia eh... lo tengo que anotado todo y demás, hay que acordarse de ir por huevo y por carbón y por arena que nos hemos quedado sin arena eh... por ahí no puedo salir, ¿verdad? vamos a aprovechar y vamos a pegar una carrerita por... uy... por arena ya que estamos cerca del río para poder seguir haciendo cristal y conseguir orbes azules además ese cristal nos va a ser muy necesario para el tema... eh... de la alquimia no me da neblina esa metida aquí en la noche, eh aquí, aquí, aquí vale, no sé cómo andamos de herramientas pero bueno, ya lo veremos venga, vamos a ir pillando arenita y mientras pillo esta arenita gastamos la energía que tenemos para no ir y venir 24 millones de veces no voy a tomar pastel ni voy a tomar nada pero... eso sí, vamos a... a las tablas tenemos un montón de... lo que no tenemos son orbes azules tendríamos que empezar a estudiar cosas ya en el... este que nos dieran un chute de orbes azules que yo creo que por ejemplo las cruces y eso no las hemos estudiado nos meten un chute bueno, eh... pero habría que llevarnos la fe para abajo lo podíamos hacer, eh... y nos mete ese chute del que estamos hablando porque ir al astrologo y gastarnos los dineros otra vez se puede hacer y comprar un libro de... y leerlo, no? de orbes azules pero... se rompió tío, ya sabía yo que algo iba a pasar siempre pasa algo, bueno pues hasta donde hemos llegado a ver... a ver, Frank mira, si nos da tiempo de dormir, dormimos ¡Ey! wow, no, mierda desactivar la función del teclado es... sí oh, pero no me la desactiva, si es que esa es otra historia ya está pitando otra vez ¡Y no pites más, hombre! y chicos, eso sí, lo veremos en el siguiente episodio espero que estéis disfrutando de este Graveyard Keeper y la verdad que muchas cosas que hacer muchas cosas que hacer hasta el punto de no saber a dónde ir, ¿no? cuando tienes tantas cosas que hacer te pasa eso o pasa eso despiértate que estamos perdiendo toda la mañana y... y ya está más que el juego guardado señores y señores gracias por acompañarme en otro episodio más y no olvidéis, sed más buenos en la vida que yo jugando ¡Bye, bye! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!